¡Ja! Amarillo, lima, miren qué lindo, precioso, ¿cierto? Ya, y ahora, ¿qué otro color se viene? El mismo tapado, precioso, vestido que sirve de todo, color lima. Espero que les haya gustado un color, miren este vestido, se llama Santorini, se lo voy a mostrar porque me lo puse con chaqueta. Miren, está en muchos colores, este es verde limón, yo soy calia, ustedes van a decir, ¿pero cómo? Porque me puse encima una chaqueta verde manzana y obviamente que me preocupé de dar el toque con el cuellito, miren qué lindo, le puse un cinto, ustedes saben que a mí me encanta, todo está acá en la tienda de Buenos Aires, pero sigo obviamente con un color que me encantó, que es el color lima y este modelo se llama Kios, miren, puros nombres griegos, miren qué cosa más linda, precioso, este es para una mujer fría de baja intensidad, también la podría usar una mujer fría de alta intensidad, o sea, invierno y verano pueden usar esto.